Bueno, y tenían meses desarrollándose, dijo el propósito. Lo que pasa es que en las actuales circunstancias es muy difícil mantener de manera prolongada conversaciones. ¿Por qué? Por la simple razón de cuáles son las entradas y salidas del país, en primer lugar. Y segundo, cuáles son los movimientos de determinados personeros que de una u otra manera tienen alguna injerencia, bien sea en lo que es el proyecto país o en cualquier otra de las definiciones de políticas económicas, sociales, humanitarias que están acompañando al presidente Interiano Juan Guaidó. De manera que eso en algún momento iba a salir. Ahora, ¿cómo se filtra? Además, yo creo que hay partes interesadas allí en que por lo menos se señalará algo para ver cómo se daban las tendencias en términos de la opinión, porque recordemos que también estamos en una situación tan crítica en donde hay radicales de un lado y del otro, en donde no podemos vernos, contigo ni agua, contigo ni a misa. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda saber cuál puede ser la reacción y cuál puede ser la participación de la opinión pública nacional en caso de que hubiese algunas alternativas para iniciar un diálogo. Y bueno, insisto, seguramente dirán, cuando termine el programa la profesora está hablando del diálogo. No, el asunto es que en alguna medida tienen que acercarse las posiciones, bien sea porque uno acepte que el otro le está haciendo una proposición de la ruta, de la transición, etc. Y por lo otro, conversando, ayer no puedes ver otra opción, sino de radical, en donde sencillamente hace un llamado o planteas la posibilidad de un adelanto de elecciones. Por lo tanto, siguen las posiciones de una manera encontrada. Si esas posiciones son de manera encontrada, cualquiera que quiera acercarse para participar en alguna iniciativa diplomática que permite encontrar soluciones, tiene que sentarse por separado por las partes. Eso ocurrió en una primera etapa cuando se generó en República Dominicana aquellos intentos. Cuando hubo una mesa ya definida para sentar a las partes era porque había semanas previas en que tanto el canciller de República Dominicana como el nuevo presidente de República Dominicana se habían reunido con delegaciones de ambas partes. El tema está en que no es tanto que se sepa, sino si se filtra y no respetan las reglas básicas de una negociación. Porque que se sepa que están reuniéndose, bueno, ya no es secreto que hay algún tipo de intentos. El asunto es cuáles son las condiciones bajo las cuales podrían sentarse. El comunicado del gobierno noruego es bien específico señalando que se ha reunido con las partes por separado. Aunque es en inglés, las cosas se deben entender así, por separado. Sí, que son encuentros exploratorios. Son encuentros exploratorios. Por lo tanto, una declaración como la que hace el señor Arreaza ayer también señalando que lo que se ha instalado en una mesa de diálogo es poco menos que darle la cachetada también al gobierno noruego cuando no es eso lo que se ha generado. Bueno, y eso sería la primera vez. Ocurrió así con el Vaticano también. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la disposición real siquiera a sentarse? Entonces, hay un reconocimiento de hecho porque fíjense que hay una situación real dentro de Venezuela. Pero no hay una disposición efectiva a sentarse a buscar algunas condiciones. ¿Es más de lo mismo? Sí, lo que pasa es que no es lo mismo cuando te convocan a una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue lo que observamos en el mes de febrero y marzo. No es lo mismo cuando es una discusión en el seno de la OEA para aceptar al señor Tarre Briceño. No es lo mismo cuando te reúnes con el grupo de contacto para tratar de ver cuáles son algunas de las medidas que pudieran tomarse con la ayuda humanitaria, pero desafortunadamente no se observa que haya una disposición real a cumplir y acercarse, sino reciben a la gente y pareciera como un saludo a la bandera. ¿Y esa visión, perdón, de Almagro, de criticar esas reuniones exploratorias? Bueno, lo que ocurre también es como en el caso de los Estados Unidos, pero Estados Unidos guardó un prudente silencio, un prudente escepticismo, como hizo el señor Pompeo. Recuerden que hay posiciones también que tienden a que se deben aumentar las sanciones, presionar políticamente, presionar diplomáticamente y no iniciar cualquier otra gestión. Esa es, digamos, la explicación que sustenta las declaraciones del señor Almagro, porque definitivamente él está abonando el terreno desde hace ya varios años, si recordamos, en términos de la presión diplomática, en términos de la aplicación más fuerte de la Carta Democrática Interamericana, acompañando algunas de las gestiones que pudieran tener mayor presión sobre la ayuda humanitaria, por lo tanto sus declaraciones son coherentes con lo que ha venido haciendo, con la línea que ha venido desarrollando. Ahora, profesora, ¿en qué punto nos encontramos si uno de los representantes del grupo de contacto de la Unión Europea, específicamente el representante de Italia, dice públicamente que luego de haberse reunido con Nicolás Maduro, lo que observan es que siguen negando la situación que atraviesa Venezuela? Pues se ratifica una vez más la poca disposición y lamentablemente creo que estuvimos en otro programa también donde le señalaba, se incumplieron los 90 días de la primera etapa en la que se había designado para este grupo internacional de contacto europeo y debía pasarse a una siguiente etapa. Esta conversación, por separado, tiene poco sentido. Es como tratar de ir confirmando, pero con cierto temor, cuáles son las posiciones. Claro, pero eso se supone que ya estaba más que confirmado. Es decir, pensábamos todos que estábamos a un nivel más adelante, al menos en eso. Desafortunadamente las muestras que da el señor Maduro y a través de sus voceros gubernamentales o del PSU, pues creo que no hay que explorar mucho. Quizás uno pueda decir que el señor Héctor Rodríguez ha estado un poco más silente, pero basta con ver las declaraciones de Diosdado Cabello y de Arreaza para ver en qué medida están haciendo. Si observamos también la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, que ayer celebró nefastamente lo que habían sido los resultados de unas elecciones convocadas de la manera más ilegítima, pues da muestra un poco de eso. Y en donde además se auto extiende el mandato dado para una acción constituyente. Entonces estamos realmente en una situación bien crítica y bien crítica porque desde el punto de vista político las posiciones están encontradas y las condiciones de la crisis humanitaria compleja, que son sociales, humanitarias, de seguridad, siguen en el tapete cada vez más graves. Que precisamente este mismo representante de Italia decía que él, por el contrario, había visto en la oposición muchísima más disposición de ceder en algunos aspectos, incluso en que se diera una nueva elección para renovar el Parlamento, pero siempre y cuando hubiese otras acciones de parte del gobierno. Pero entonces ayer Maduro, por supuesto, ayer Nicolás Maduro entonces propone que efectivamente cede esa elección para renovar el Parlamento, pero sin ellos dar o ceder en algún punto desde su lado. Es que además uno diría lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si vas a adelantar las elecciones parlamentarias, adelanta también las presidenciales. Sí, claro, la renovación de todos los poderes quizás en el ejecutivo incluido. Primero que es poco serio. Segundo, es ofender la inteligencia de los venezolanos. La disposición que tiene el venezolano, y como ustedes lo pueden observar y el público lo sabe, las presiones que ejerce la ciudadanía venezolana es demandando soluciones a sus problemas concretos. Inclusive, si tienen que sentarse a negociar, puede que los critiquen y puede que los vean de otra manera, pero demanda soluciones efectivas. Entonces es una cachetada estar convocando elecciones, pero con dos, con una asamblea constituyente y con una asamblea nacional, con los mismos poderes, con un Tribunal Supremo de Justicia electo en el exilio y con un Tribunal Supremo que manda, o sea, realmente es una burla. Entonces es exigir un poquito más de seriedad en la disposición de las soluciones, porque desafortunadamente la crisis va a pasar a otras escalas. Bueno, los hilos se siguen moviendo desde el exterior, ¿no? Por lo visto. Así es. Y nosotros acá... Y la de aquí son los regimentos de fuerza, porque entonces es eliminarle la inmunidad parlamentaria de una manera ilegítima, persecución o cualquier otra mentira respecto a la solución de los problemas económicos. Sí, y amenaza por todos lados, porque el mismo amenaza desde la constituyente, amenaza desde Maduro. Por todos lados. Y amenaza a ustedes mismos como medios, porque bien lo saben. Sí. Entonces... Bueno, va a presentar ahora el Plan País, pero desde el punto de vista internacional, en la Universidad Católica, André Medio, profesora. En la Universidad Católica, sí. Qué bueno. Como muchos decimos, la resistencia y el trabajo ciudadano es de largo plazo. Esto, si bien es cierto, son inconvenientes, pues no podemos paralizarlos, porque pensamos en el futuro. Claro. Y hoy, uno de los elementos que hay, que es la academia y el Plan País, entonces vamos a estar discutiendo en la mesa de Relaciones Internacionales varias propuestas, porque... Qué bueno. Hay que seguir trabajando. Esa es parte de nuestra resistencia. Por supuesto. La resistencia es de presiones, por un lado, y de contribuciones de nuestra parte. Por supuesto. Muchas gracias, profesora, como siempre, por estar acá con nosotros. Gracias. La verdad que lo apreciamos muchísimo. Mirna Yonis, internacionalista, miembro de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.